¿Cuál es una de las formas más viables para ir a España y quedarte a trabajar y a residir? Pues mirad, mi recomendación siempre es que si tú tienes unos estudios en tu país, puedas hacer una maestría, un máster, un posgrado, una formación profesional, algún certificado de profesionalidad en España. Así amplías tus conocimientos y aparte te permitirá llegar de forma legal. Es un trámite que lo puedes hacer tanto desde el consulado como desde España hasta el día 60 y es una vía que permite pasar de estudiante, que no cuenta para la nacionalidad, pero estás de forma regular, a residente con residencia o con residencia y trabajo. Eso os lo puedo explicar en otros vídeos. Pero es una fórmula muy interesante para saber cómo venir, es decir, con una visa de estudiante o cuando estás en España sacar una estancia por estudios, porque esto te va a permitir pasar una cosa que se llama la situación nacional de empleo y aparte hacer de puente hacia una residencia donde sí que ya te va a contar para la nacionalidad española y aparte después aquí pueden venir ya tema de reagrupaciones familiares al cabo de un año y todas estas cosas. Pero aquí va un consejo que te puedo dar para una forma legal para venir a España. ¡Suscríbete al canal!